Bienvenidos chicos, soy Arcanix y encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Llevo intentando el inicio del vídeo un rato ya. Hoy vengo a hablaros del tema de la potencia. Es una palabra que ya sabéis quién la ha puesto de moda. Ahora mismo, en fin, Twitter está volando el término de potencia. Pero no, me gustaría hablar del tema porque realmente... Se ha tomado de una forma errónea. Y quiero explicaros realmente que aquí no tienen culpa las empresas. Por una vez voy a darle la razón a las empresas. No del todo, ahora me entenderéis. Voy a ir desglosando lo que ha ocurrido a lo largo de unos 30 años. Muy bien. Vamos a empezar en concreto en la época de 16 bits, ¿vale? Fue hace técnicamente 25 años, pero vamos a dejarlo así. En la época de 16 bits. Hasta aquí todo bien, ¿no? Aquí es donde realmente empieza la era de las guerras. De los dos bandos. Nintendo y Sega. Hay una guerra bestial increíble jamás vista. Tanto que, joder, a día de hoy siguen habiendo fans, ¿vale? Que se siguen tirando piedras a lo... No sé. A la síndrome de la Segunda Guerra Mundial. O yo qué sé, qué mierdas, ¿no? O sea, algo muy extraño. La cuestión es que... El término potencia, gráficos, todo eso... Era algo que vendía muchísimo. Sí, vendía muchísimo. Porque por aquel entonces las recreativas estaban en auge. Y eran la potencia... Quiero que quede claro esa palabra. Era la potencia gráfica... Estaban allí, perdón, ¿eh? Estaba allí. En la sala, en salones recreativos. Pero, digamos, las consolas 16 bits trajeron una mini recreativa a casa. Aún sabiendo que la potencia la tenías en los recreativos. Cuando llegaron los 32 bits, eso empezó a cambiar radicalmente. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque la oferta y la demanda estaban en las consolas. La gente quería que las consolas estaban de moda. Las recreativas, en fin, pasaron a un segundo plano hasta que han desaparecido prácticamente. Porque las recreativas, por tamaño, podrían tener más potencia, ¿no? Y de hecho, lo tienen. Sin oírlos a Japón. Los juegos aparecen en recreativas. Sin ir más lejos, el nuevo Tekken ya lo están jugando desde hace meses. Entonces, el nuevo Tekken, al máximo de sus gráficos posibles. Sí, ya lo están jugando en Japón. Y no lo va a poder jugar así ni el PC. Fíjate lo que te digo. Ni el PC. Para que os hagáis una idea. Lo del PC hablaré después, ¿eh? Conforme avanza la época, sigue esa moda de potencia. ¿Vale? Esa moda de gráficos. Pero, no porque las empresas te lo den. Es porque nosotros las pedíamos. Queríamos cambio gráfico continuo. De 8 a 16 bits tuvimos cambio gráfico. De 16 a 32 se saltó una era entera. De hecho, gracias a Sony. ¡Oh! Este era lo que he dicho, ¿eh? Sí, sí, gracias a la PlayStation 1. Se saltó una era entera. Una década en cuanto a gráficos. Llegan los 128 bits. Aparece Dreamcast y pega otro salto. PlayStation 2, Gamecube y Xbox. Las cuatro se basaban en la batalla por completo por la potencia. Por los gráficos. Dreamcast apareció antes que todas las demás. E intentó ganarse a la gente por ese método. Dándolo todo en esa consola. Pero Sega ya había muerto. PlayStation 2. Volvió a dar otro golpe diciendo... ¡DVDs! ¡DVDs! Volvió a dar un golpe. Y sumado al hype que ya tenía la gente para la PlayStation 1. Se comió el mercado entero. Gamecube dijo... ¡Nintendo! Vamos a sacar una consola muchísimo más potente que la competencia. Y así fue. ¡Mucho más potente! Ya os digo yo que los remakes de Resident Evil no podrían existir en la PlayStation 2. No podrían. ¿Vale? ¿Eso huele a PlayStation 2 una mala consola? ¡No! Ni por asomo. Y ahora seguiré explicando porque tiene tela lo que el público no tiene ni puta idea de lo que quiere. No, no, no. Es que no lo sabe. Y el ejemplo fueron los 1028 bits. La potencia estaba en Gamecube y Xbox. Y no vendieron una mierda. Vamos a continuar. Aparece la época... La antigua generación. La generación de 360 y PlayStation 3. Otro salto significativo increíble. Potencia absoluta. Quiero que quede claro esta palabra. Volvemos a dar un salto. Y ahora me retomaré en algo científico que es totalmente real. ¿De acuerdo? Voy a dar... Voy a... Estoy simplemente haciendo un resumen para que lo entendáis. ¿De acuerdo? Aparece esta generación. Pero hay como un aura de fatalismo. De publicidad absurda. De marketing. De tirarse de piedras contra las compañías. Y no ser honestos consigo mismo. No ser honestos. Vendieron algo que era falso. Si tú dices... Oye, mira. Esta es la potencia que tenemos. Porque ahora os explicaré algo. ¿De acuerdo? Esta es la potencia que a día de hoy, en este año, tenemos. No hemos podido avanzar y no podemos bajar el precio a este precio. No me hagan más redundancia. Si queréis tanta potencia... ¡Hay que pagar! ¿Cuánto costaba un PC? Un PC. Con lo que yo tengo ahora mismo, ¿no? Una 970... 24 GB por el tema... Yo tengo eso. 24 GB de RAM por el tema de renderizajes de vídeo. ¿Vale? Un i7, ¿vale? Mi intercooler, mi no sé qué. Todo un SSD. ¿Cuánto costaba hace solo 5 años? Impagable. Impagable. Hace 5 años. Ahí... 3000 euros. Hace 5 años. 5. Este PC ahora mismo debe costar... 900 euros. 800 quizás. 700 siendo de segunda mano. Incluso menos. Incluso. Atención. Como toda tecnología... Toda tecnología... Se llega a un cuello de botella. ¿De acuerdo? En toda tecnología. En toda tecnología. Os voy a dar un ejemplo. Las baterías. A día de hoy... Hay muchísima gente... Por no decir todo el mundo... Que dice... Ay... Con lo bueno que eran los móviles de antes... Duraban semanas encendido. Claro, imbécil. No consumían lo que consume un Android o un iOS. Esto consume una barbaridad. Y entonces dice la gente... Coño... Que hagan las baterías mejores. Amigo... Amigo... A lo mejor es que no las hay. A lo mejor es que tu exigencia como móvil... Como tamaño de móvil... Peso y ETC... No da para una batería mejor. Porque tú exiges un tamaño determinado... Porque tú exiges un tamaño determinado... Un peso determinado... Y un grosor determinado. No se te puede dar. No se te puede dar porque la tecnología de las baterías... Están en el cuello más grande jamás existente... Desde hace 15 años. 15 años. Se ha aumentado poquísimo. ¿Qué es lo que ha variado en los móviles? La eficiencia. Es en lo que se estudia. Intentar gastar la mínima energía... Usando el mismo recurso. Y se ha conseguido. Solo se ha cambiado en la eficiencia. ¿Qué ocurrió hace 5 años en los ordenadores? Se provocó un cuello de botella abismal... En términos de gráficos, potencia y ETC. Y uno de las lacras... Era el bendito HDD. Los discos duros. ¡Vaya lacra! Menos mal que se inventaron los SDD. Los SSD, perdón. ¿Estado sólido? Creo que es. Sí, algo es el sí se le llama. Automáticamente explotó la velocidad de transferencia de datos. Por lo tanto, se podía mejorar muchísimo más el PC. Además de, ya sabéis, las nuevas tecnologías en gráficas. En fin, una burrada que se ha mejorado en estos últimos años. Se ha traspasado bastante el cuello de botella. PlayStation 4 y Xbox One nacieron en ese cuello de botella. Nacieron allí. No salieron al mercado allí. Nacieron como proyecto y arquitectura en ese cuello de botella. No se podía llegar por ese precio a las exigencias que el público demandaba. Y es lo que ha ocurrido. Lo peor es que no han sido honestos para nada, para nada, en sus propias consolas. Os voy a dar un ejemplo. ¿Qué pide un usuario de 3DS? ¿Qué pide un usuario de 3DS? Pide juegos excelentes. Porque sabe que su consola no da para eso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debería hacer Microsoft y Sonic con sus consolas? ¿Qué debieron hacer? Se han metido en un charco, en un barro de mierda, que no os lo podéis llegar a imaginar. Vosotros ahora solo veis números y dinero. Bueno, decídmelo dentro de 10 años. Dentro de 10 años os veré a todos por la calle y os lo diré. Os lo dije. Se metieron en un merdolo. Que no pueden salir de él. No son honestos consigo mismos. Y el público ha aplastado contra uno a pared a las empresas. Haciendo, tirándole, como pollitos. Potencia, gráficos, potencia, gráficos, potencia, gráficos. Mientras tiraban, tiraban, digamos, como... ¿Sabéis en las películas estas de la coca que le meten harina para rellenar? Bugs, 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 mierda, bugs, juegos en un año. Más, más, cot, cot, FIFA, FIFA, cot, cot, FIFA. ¿De acuerdo? No te van a dar en cuenta de cot, cot y FIFA. Simplemente digo que es lo que te venden porque es lo que vende. ¿De acuerdo? O sea, y lo van a seguir haciendo mientras venda. Es obvio. Es más, voy a dar un ejemplo de Nintendero. Mira, para que veáis que voy a todas las compañías. Monster Hunter. Un juego que me encanta. Lo adoro. Pero, tío, es que lleva un Monster Hunter al año. Es que no vais a mejorar una mierda. Es que no hay diferencia de Monster Hunter a otro. Actualmente no la hay. Son todos iguales. Del 1 al 2 y del 2 al 3 sí que hubo diferencia. A partir de ahí ya han muerto literalmente. Ya han sido copias unos de otros banales. Esperemos que este Monster Hunter History sea algo diferente. Pero da igual, vamos a apartar eso. Pero, ¿por qué? Porque las compañías te dan lo que pides. Si la gran masa del público pide gráficos, van a dar gráficos, señores. Pero hay unos targets que saben realmente que son los videojuegos. ¿Os te acordáis que os dije, si le preguntáis a una persona de creativas, os dirá diversión? Este juego era muy bueno porque era muy divertido. ¿Alguien se acuerda de ese vídeo? Os lo hago de memoria. ¿Alguien se ha olvidado de las partidas de Virtua Tennis en el Dreamcast? ¿Alguien se ha olvidado del Pro, las partidonchas ahí que se echaban en la Playstation 2? ¿Alguien se olvidaba del Mario Kart? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, en la anterior generación, jugando al LittleBigPlanet? ¿El Little Puto BigPlanet? Parece que la gente ha desconectado y solo ve... ¡Oh, qué bonito, qué bello! ¡Levanta, coño! ¡Despiérta, me cago en la puta! ¡Que tienes un puto mando en la mano! ¡Coño! ¡Machaca botones ahí, joder! En serio, me toca la polla. Me toca mucho el rabo. Ya sé que estoy un poco más flemando. Y que Dios me va a venir a castigar. Pero es que... En serio, ya... ¡Oh! Y el problema, señores... Es que nosotros, el público en general... Estamos lacrando. Estamos poniendo un peso de 500 kilos en los videojuegos. Porque estamos comiéndonos toda la mierda que nos dan. ¡Toda! Nintendo Switch. Porque ahora voy a hablar de Nintendo, ¿vale? Apareció Wii. ¿Por qué? Porque Nintendo 64, habiendo dándolo todo, vendieron un uf, muy justo. Gamecube, una ruina. Habiendo también dándolo todo. Ya sé, tuvieron sus errores. Pero no son malas consolas. De hecho, son muy top. Son bastante top. Esas consolas. Y todo el mundo dice... Pero si es una mierda, no hay gamer. Ya te digo yo que tiene un buen catálogo. Pero aún así, aún así, hay una parte de razón. ¿Por qué? Porque ya no interesas. No te quiere. No lo entiendes. Que no le das dinero. Te has ido a la competencia. No te quiere, Nintendo. No, tío, no, no. Deja de abrir la boca. Vete a tu Play 4, a tu Xbox One, y déjanos en paz. No te quiere la Wii. No te quiere. Quiere a tu Tarsier. Y arrasó en ventas. Y todo el mundo dice... Ya, pero lo compró y lo dejó en el armario. Sí, sí. Pero arrasó en ventas. Que luego la gente va farando que Play 4 vende más y por eso es la mejor. Yo, por lo tanto, Wii fue la mejor de la generación. Ya está, no hay discusión. Yo aplico lo mismo que vosotros. ¿Verdad? Pues claro que no, señores. Claro que no. Claro que Wii U no fue la mejor de la generación. Para mí fue Xbox 360. Y de paliza, además. Y de paliza. Tengo que admitirlo, ¿vale? PlayStation 3 sí que es cierto, gracias a Dios, que Sony, digamos que la mimó al final de su jornada laboral. ¿Vale? Y supo ya bastante retomar el rumbo. Pero vaya mierda de dos años que nos dio Sony con la PlayStation 3 costándose cientos eurazos, ¿eh? Que nadie se acuerda. Seiscientos pavos. Vale. Vamos a continuar. Llega Play 4, Xbox One y Wii U. Nintendo vuelve a hacer lo mismo. Evidentemente vuelve a hacer lo mismo. Vamos a ir a por el target de móvil. Vaya cagada. ¿Por qué? Porque los móviles evolucionaron rapidísimo. Nintendo no podía hacer nada. Los móviles se habían comido el mercado. Antes de salir la Wii U. Y la Wii U se estampó. Además de que hicieron un marketing horroroso. Horroroso. Y se estamparon. Es lo que hay. Es hacer las cosas mal. No tienes que vender. Sony vende una consola mejor que Play 3. Es un remaster de la Play 3. Un remaster. ¿Vale? Ya está. Es un remaster. 1080p. O sea, es la única evolución. Muy bien. No tengo nada en contra. De que haya evolucionado. Muy lento. Porque al final la tecnología tiene un puto cuello de botella. Xbox One. Otra lacra. ¿Cómo se vendieron? Con el Kinect. Con las tonterías de que es de por sí menos potente que la competencia. Y falando de cosas. Claro, 100 euros más cara por culpa del Kinect. Fatal. Evidentemente se llevó toda la atención. Sony con su Playstation 4. Ahora decidme. ¿Qué es mejor en su tercer año de vida? ¿Play 4 o Play 3? Decídmelo en serio. Es que no hay color. Y eso que la Play 3 se tiró. Apagada dos años. Es que no hay color. Como consola. Como innovación. Como diversión. No hay color. Y solo hablo de la anterior generación. No estoy hablando ya de la otra. Porque ya. En fin. Eso ya. Vamos. No hay color. ¿Queréis gráficos? Comeos Watch Dogs. ¿Eh? Encima. Lleno de bugs. ¿Queréis otro juego? Mal. ¿Lo queréis? Ah. ¿Estáis pidiendo mafia? Tomad un Mafia 3 sin acabar. ¿Estáis pidiendo Assassin's Creed? Tomad Assassin's Creed. ¿Queréis Cods con nuevos motores gráficos? El mismo de hace 10 años. Tomad. Yo os digo que motores gráficos. Vosotros los coméis. Total. Como no hay nada mejor en la competencia. Qué triste. En serio. Qué triste. Y ahora vuelvo a ir al público de Nintendo. Que no es por ser nintendero. Pero es que es así. Es que yo no voy a mentir de lo que voy a decir. Alguien de Nintendo. Tienes un Wii U. En serio. No he visto a nadie más feliz. En serio. O sea. Es que está disfrutando de juegos de dieces. Es que está disfrutando de juegos absolutamente perfectos para jugar en compañía. Divertidísimos. Nintendo fue honesta con su consola. Oye tío. Esto es una Wii. Dopadita. Así. ¿Sabes? Una Mini Play 3. Así. Pequeñita. ¿Vale? Pero vas a poder jugar de esta manera. ¿Vale? Vas a poder jugar de esta manera. Yo te voy a dar todos los juegos a 40 euros. Aquí los tienes. Los que cuentan 60 son juegos de 10. Xenoblade Chronicle X. Eso pisa la mitad de la... Toda la mitad del catálogo de la competencia. O sea. Es increíble. Te vas a Nintendo 3DS. Atención. Porque ahora vengo. Con una cosa. Nintendo saca la New 3DS. Hubo polémica. Y evidentemente que hubo polémica. ¿Por qué? Porque es una versión mejorada de la Nintendo 3DS. Diciéndote tío. No te lo dicen a la cara. Pero te dicen. Nuestro 3D era una mierda. Y lo vendimos por la moda. Así fue. Nintendo vendió eso por la moda. O sea. No hay que negarlo. Es una Nintendo DS remasterizada. Con el 3D. Y mal puesto. La Nintendo 3DS debió ser la consola que apareció. Pero la tecnología te estaba en un cuello de botella. También para las portátiles. Pero a día de hoy. El catálogo abismal que tiene 3DS. No lo gana. Nada. Y a este paso. Lo que voy a decir ahora es muy fuerte. A este paso. De aquí dos. Dos años. Un año y medio. Atención. Porque pongo la mano en el fuego. Va a ser. La consola. Con el mejor catálogo de la historia. Y tú dirás. ¡Oh! ¿Pero qué ha dicho? No sé qué. Al final. Cada consola tiene su catálogo. ¿De acuerdo? Y. Sí. La pongo al nivel de Play 2. Sí. La pongo al nivel. De Nintendo 64. Que la gente se lleva la mano a la cabeza. Cuando piensa no que hay enough time. Y. Y GoldenEye. Sí. Sí. Y yo también los amo como juegos. Pero hay que también aceptar lo que tenemos a día de hoy. Joder. Que también es bueno. Coño. Que también es bueno. Y sí. Ahora me estoy dirigiendo al público retro. Al que solo piensa que lo anterior es. ¡Uh! ¡Uh! Intenta mirar un poco lo que tenemos aquí. Que por eso. Por eso precisamente nos están vendiendo una puta mierda. Porque hay gente como tú. Y gente como la que piensa. Esa en potencia. Y en 4K. Y en puta mierda. Lo que de verdad debería vender. No vende una basura. En un puto lustro. A ver si despertamos ya. O-W-L-Boy. Se estrenó hace un par de días. O sí. O ayer. O anteayer. Vaya juegazo. Vaya. Buscarlo. O-W-L-Boy. Sí. O-W-L-Boy. Buscarlo. 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 ¿Por qué no vais a buscar Shadow Warrior 2? ¿Por qué no vais a buscar Civilization 6? No ha hablado la prensa de ello. No ha hablado. Y son juegos que disfrutas ahora. Da igual que hayan pasado 100 años. Y seguimos jugando a un juego de dos dimensiones. ¿Qué más da? Mientras el juego te aporte innovación en jugabilidad. Diversión. Una historia nueva. ¡Apagar, coño! Cuando tú vas a una película. ¿A qué vas a ver? Sí. Cierto. Se mejora en la calidad. Es cierto. Evidentemente. Igual que. Se mejora en una película de ficción. Se mejora en una thriller. Se mejora en una película de terror. Se mejora en un juego de 2D. Se mejora en un juego de 3D. ¿Por qué solo podemos jugar tres dimensiones? ¿Por qué la bendita palabra potencia? Meterosla por el culo. En serio. Ya me he quedado a gusto. Y un buen momento hablando. Y necesitaba hablar de este tema. Así que chicos. No sé que. Voy a llevarme un par de dislikes por esto. Ahora que pensáis vosotros. Chao, chao. Y hasta la próxima. Adiós. Y hasta la próxima. Verete. Verete. Gracias por ver el video.